Dentro de los contenidos especiales que tenemos, es el turno en el día de hoy hasta ahora para que una de las personas que más sabe en lo que es eso de tener una idea y llevarla a cabo, lo que se suele decir el viaje, de una idea, pues nos dé un poquito su visión sobre cómo se pueden hacer las cosas. Asesor de innovación en Campus Party, el compañero que tengo aquí a la derecha, con tan solo 17 años, en 2005, fundó IOS, que es el primer sistema operativo en la web del mundo. A día de hoy, y sin ir más lejos, es el proyecto más grande de software libre creado aquí, en España, y se lleva a cabo en más de 71 países con más de 45 idiomas y un millón de descargas. Datos que no pueden quedar ni mucho menos en vano ni caer en saco roto porque tiene mucho mérito lo que Pau García Mirá ha hecho y que se le ha galardonado en este caso con un premio. El Impulsa, empresa de 2010. Acaba de publicar un libro que se llama Está todo por hacer, así que voy a hacer honor al libro y te digo que está todo por hacer en tu conferencia ahora. Un gran aplauso para Pau. Bueno, gracias. Técnicamente tengo un PowerPoint, pero la idea es que sea solo para mí, porque me he apuntado algunas cosas porque si no me voy. A mí, de hecho, el objetivo era hablar solamente de ideas y de cómo funcionan, pero visto las últimas conferencias que he hecho y los berenjenales donde me he metido, he pensado que voy a hablar también del país donde vivimos y de los problemas que tiene, porque me he dado cuenta que es aquí donde la gente acaba divirtiéndose y donde yo me meto en algún lío, así que voy a aprovechar. En general, y os prometo que no voy a contar la historia de iOS. Alguien ponía en Twitter, voy a intentar evitar 100% hablar de iOS porque creo que es siempre la misma historia y resulta hasta aburrida. Entonces, creo que hay algo importante, que es que muchas veces, especialmente en los últimos meses, se ha dado por sentado que no solo hay una crisis, sino que vivimos en un país donde está peor que la media. Entonces, ¿qué pasa? Dentro del entorno y de todos los posibles países para empezar cosas, la gente se ha dado cuenta de que nosotros casi no destacamos en nada. Es decir, si miramos la Unión Europea, todos los rankings y miramos los periódicos cuando hablan de Alemania es líder de emprendedores, Francia no se queden empresas, tal. Lo único en lo que es líder España es, en todo caso, el porcentaje de paro en la población y no es que nos sintamos especialmente orgullosos cuando nos hablan de esto. Entonces, en un entorno así de negativo, es como si se hubiera puesto de moda el empezar cosas, el ser emprendedor. Y esto es bueno y es malo. Es bueno porque quiere decir que si empiezan cosas, es malo porque al final cuando a un gobierno se le pone entre ceja y ceja que hay que fomentar la emprendeduría en un país, acaba cometiendo un error muy grave, que yo creo que es fomentarlo tanto que al final se acaben pasando. Y eso creo que está pasando hoy en día. Con lo cual, si partimos de la idea de que todo el mundo tiene ideas que pueden ser muy grandes, mi pregunta es ¿por qué entonces no nos salen un Facebook o un Twitter o un Google desde España? La respuesta yo creo que es al final la mentalidad. Si me pregunto la diferencia que hay entre el cerebro de una persona cuando se imagina una idea que yo nunca he tenido, que puede ser súper grande, y la mentalidad de la persona que tiene esa misma idea en Estados Unidos, que luego acabará siendo una empresa que valdrá 10.000 millones de dólares, estoy seguro que uno de los puntos diferentes es que en Estados Unidos el que tiene la idea cree que eso puede llegar a ser muy grande. Mientras que aquí, casi incluso si se la cuenta alguien se la contará con cierto tono irónico. Dirá, he tenido una idea pero bueno, te la voy a contar como diciendo tampoco es gran cosa. Entonces, y el primer freno somos nosotros mismos. Yo me encuentro cada día gente que tiene ideas que yo pienso, hostia, esto es buenísimo. Digo, tampoco se lo digas porque igual lo hace y triunfa. Entonces me pregunto ¿por qué este freno? Me doy cuenta que aunque ha cambiado mucho en los últimos años, quizás hace 10 años, en una cena familiar, yo tenía una idea, bueno yo no, yo tenía 13 años, pero alguien tenía una idea, se lo contaba a su cuñado y le decía, mira, te voy a contar una idea que podría cambiar el mundo, pero no se la cuentes a nadie. Porque esta idea es muy buena y tengo un pánico a que me la roben brutal y demás, con lo cual te voy a contar una super idea que he tenido, pero sobre todo tú no se la cuentes a nadie. Hoy ha cambiado mucho el panorama, ya no es, hemos pasado el no se lo cuentes a nadie del retuiteame esto por favor, es decir, poner la idea en 120 caracteres y poner un retweet, please, detrás, dando por sentado que quieres que la gente llegue o te haga un retweet para que llegue a mucha más gente. El objetivo, no nos engañemos, sigue siendo el mismo, que es que nadie la empiece por nosotros. Antes, la principal manera de que nadie la empezara era diciéndole al cuñado, no se la cuentes a nadie, hoy es pidiendo a la gente que haga retweets, ¿y por qué? Porque si alguien la empezara, tú tendrías un tuit de hace 3 años que diría que la idea es tuya, entonces te podrías meter en un juicio e incluso ganar y decir que te copiaron la idea y demás. Seguramente, aún así, no acabaríamos ganando, porque alguien nos preguntaría, pero si tuviste la idea, ¿por qué no la empezaste? Y esto es uno de los primeros frenos. Yo no sé por qué, pero en toda la historia de iOS, que he prometido no contar, nos hemos encontrado siempre en dos tipos de email. El fan mail, que son emails de gente de todo el mundo, que se pone en la comunidad y manda emails de soporte, de apoyo, que al final dicen, oye, me gusta lo que hacéis, o yo soy de este sector o de esta universidad y me gusta el tipo de proyecto y demás. Tenemos una pared en la oficina donde pegamos todos estos emails en la entrada, entonces cuando la gente viene, en vez de leer el pronto, se pone a mirar estos emails y especialmente es un cliente importante y dice, hostia, esto está bien. Y hay emails de muchos idiomas, de muchos países. Creo que sumamos como más de 30 países, 30 nacionalidades que han mandado emails de este tipo. Luego hay otra pared en el lavabo, que es el hate mail, que son los emails de odio, que son también fantásticos, que básicamente se basan en tres grandes grupos, que es, sois unos mierdas, sin dar más razones, o sea, insultos, que hasta un email que te llega y te dice, tú eres un gilipollas. Manuel Prada. Y dices, vale, y no respondes. Otro, que es lo que llamo que te perdonen la vida, que es, mira, me gusta o no lo que has hecho, pero te tengo que decir una cosa. Que es que, aunque yo tuve la idea cinco años antes de que la empezaras tú, decidí no empezarla. Como diciendo, tú has triunfado porque yo decidí que tú triunfaras porque decidí no empezar mi idea. Entonces te dicen, tuve la idea cinco años antes de que tú la tuvieras. Incluso alguien me ha dicho, tuve la idea de iOS diez años antes de que tú nacieras. Incluso en una conferencia de IBM, alguien levantó la mano y me dijo, mira, cuando tu madre jugaba con muñecas, yo había tenido la idea de iOS. Entonces ya volviendo atrás cuando mi madre era muy pequeña. Mi respuesta siempre ha sido la misma. Muchísimas gracias por no haberla empezado. Porque tan mala idea no era. Entonces le enseño un poco. Entonces no le caigo muy bien y acaba generando el email del primer tipo. Tú eres un gilipollas. Digo, vale, perdón. O sea, tú no. O sea, yo. Entonces, no, pobre, que has señalado muy específicamente a un tío. El tercer grupo de emails es simplemente, como buen español, tú te han enchufado. O sea, esto lo has empezado porque o tu padre tiene mucho dinero o es el presidente de una multinacional y te has cambiado el apellido para que no se note o te han enchufado. Todo esto, hate mail, los emails de odio. Tenemos dos paredes, una pared de la entrada súper grande con los emails de gente que da su apoyo y el hate mail. Hostia, en los emails de buenos hay 35 países. En los emails de odio hay un país. Nunca hemos recibido un email de odio de fuera de España. Y esto me motiva especialmente que es tan fácil como el día que todo el mundo me odie irme a Francia y ya está y volver a estar. Es como empezar de cero. Es una vida nueva. Entonces, esto creo que es algo que me gusta analizarlo en profundidad porque digo, caray, aquí, aunque la gente a veces me dice, tú seguro que lo haces todo en negro. Como no es tan joven, seguro que esto a la empresa. Digo, no, no, en serio. La empresa va legalmente. Graba esto que siempre me grabáis cuando digo que a veces, al principio hicimos cosas mal hechas. Entonces, la empresa es española y la gente, la mayoría, entonces es curioso que el país donde acabas pagando los impuestos, que es una putada, o sea, te montas en una empresa, no ganas un duro y viene y te dicen 10.000 euros y te dice, perdona. Esto, esto, podría quejarme mucho rato de todo, pero no lo voy a hacer. Solo un ratito después. Pero este país es el que más se enfada. Y yo me pregunto por qué os enfadáis, pero si todo el mundo tiene ideas. Es más, cuando yo me presento a un auditorio que o tiene mi edad o es más mayor, digo, mirad, yo probablemente soy la persona con menos estudios de todo este auditorio. O de las que menos, porque luego hay alguien que tiene una cara de ser fatal estudiante, entonces me uno y digo, vale, tú y yo éramos muy mal estudiantes. Para que os hagáis una idea, cuando empezamos a ellos, si mi look ya no es del todo correcto ahora, que la empresa ha crecido, somos 42 personas y todo esto, cuando empecé a ellos, yo tenía el pelo teñido de azul, pero azul chillón, o sea, de colorido a blanco y luego teñido de azul, que luego se vuelve verde, que también lo tuve verde. De hecho, el logo de ellos no es verde por casualidad, es porque es exactamente el tono de mi pelo cuando empezamos el proyecto. No era exactamente el prototipo de persona que te imaginas que puede empezar un proyecto de software libre o que pueda empezar a vender algo. Era mal estudiante, me echaron de la carrera porque me lo merecía, o sea, si yo llevo a ser rector de la UPC me habría echado a mí mismo de la carrera, o sea, no hicieron nada extraño. Entonces, todo este contexto, cuando yo, alguien viene y dice, oye, está bien lo que has dicho, digo, perdona, no te equivoques, o sea, soy un estudiante de fasto, no tengo nada de carreras ni demás y tampoco soy nada especial. Entonces, volviendo al principio, ¿y por qué ha salido bien? Si vuelvo atrás, lo único que me imagino que cambiaba es que cuando yo contaba la idea de dar a ellos a alguien, a mis padres, amigos y tal, me decían, esto no funcionará nunca. Yo decía, bueno, pero lo voy a intentar. Y este punto de cachondo de decir, bueno, pues igual no, pero mola. Y lo agradecía y sonríe y decía, gracias. Y luego me iba a programar a ellos. Entonces, este punto de me da igual lo que puedan decir porque yo tengo muy claro lo que voy a hacer a veces no es tan común. Especialmente cuando de los tres grandes grupos que darán su opinión, cuando les presentemos una idea, los tres son negativos. El primero, van a ser la familia, los amigos y la educación o el trabajo. La familia siempre no. He tenido una idea y creo que voy a empezar una empresa. Si eres joven, es posible que tus padres pongan la misma cara que si les dijeras, voy a tener un hijo con 20 años. No, que si soy chica, voy a tener un hijo y no sé quién es el padre. Entonces, pondrán una cara, copiáis esta cara y al cabo del año les decís, voy a montar una empresa. Eres que es exactamente la misma cara de preocupación absoluta de en qué se está convirtiendo mi hija que me da dos noticias así de malas en un año. Entonces, realmente, en el fondo es para protegernos porque lo que tienen miedo es que no vaya bien, que fracasemos y que el entorno, el vecindario, el país nos diga somos o sois o somos o eres un fracasado. ¿Por qué? Porque en España cuando fracasas en algo eres un fracasado. Así que soy un absolutamente fracasado en muchos puntos de este país. El segundo entorno es el de los amigos. También dirán no, pero por otra razón. Mientras que la familia tiene miedo a que fracasemos, los amigos tienen miedo a que triunfemos. Y esto es curioso. Y a mí me encanta contarlo. Cuando un amigo, si es buen amigo, nos dice no empieces esto, en el fondo, muy en el fondo, y le va a costar reconocerlo, dice no empieces esta idea porque tiene miedo a que triunfe. Tiene miedo a que te vaya muy bien, ganes dinero y te vuelvas un capullo y pares de ser la buena persona que es su amigo y te busques amigos con más pasta y cambies. Entonces cuando los amigos dicen no empieces esto, a mí me encanta porque en el fondo lo que nos están diciendo es quiero protegerte, me da miedo que te transformes en un imbécil. El amigo que te dice de puta madre, empiézalo, es un cabrón, no es un buen amigo. Porque en el fondo se está imaginando en un yate y dice ya verás, le va bien, es importante. Los buenos familiares que nos quieren, los buenos amigos que nos quieren, nos dirán que no empecemos una idea. Y el entorno educativo, las carreras directamente... Bueno, da igual, que no empecemos. Entonces, total, es que me metería en un jardín en el que no quiero meterme. Entonces, esto me lleva a plantearme, ¿qué hace una idea buena o mala? O sea, ¿quién juzga una idea? ¿O quién es el mejor juez para una idea? Y he encontrado la respuesta. Creo que el mejor juez para decir si una idea es buena o es mala es el tiempo. Porque no hay ninguna persona que pueda predecir el futuro. No hay ninguna persona que pueda decir si una idea es buena o una idea es mala. Más en el que la tiene. Entonces, la única cosa que dirá si una idea fue buena o mala será el tiempo. Igual en un mes o igual en 15 años resulta que esa historia del post-it que ponían un pegamento que lo guardaron durante años porque no pegaba y alguien cogió el invento y dijo, ande, igual podemos hacer un papel que no pegue. Que pegue pero se despegue y que no. Y hicieron el post-it. Hoy post-it es un 7% de la facturación de 3M. 3M tiene como 100.000 empleados. O sea, que es mucha paz. El tiempo. Pueden ser 15 años o pueden ser dos meses de que empecemos una idea y la esté vendiendo por mucho dinero. Y esto, volviendo atrás en el tiempo, ¿desde cuándo la gente tiene ideas? A mí me encanta explicar una historia que siempre la repito además. Que es que en 1898, que además fue el año en que España pasó a ser un país pequeño. Porque entonces tenía colonias y tenía cosas. Entonces, más allá por el día en el que por primera vez en nuestro país se puso el sol, porque había sido que en España nunca... Que es curioso. Hoy en día, en plena crisis, hay gente que se piensa que en España nunca se ponen... Hablan como si fuésemos una superpotencia que pasa por un mal momento. Yo creo que hay que tomar conciencia de que esto se va a la mierda, pero muy rápido. O sea, que hay que tomar conciencia de que estamos muy mal. Y transmitirlo. Porque creo que es la manera de que activarnos y decir, vale, igual no estamos tan bien como nos hacen pensar. Pero esto es bueno. Nos puede rescatar la Unión Europea, que técnicamente sería peor, pero después de eso ya no hay nada. Ya estamos en el abismo, así que solo viene la subida y solo viene a mejorar. Entonces, en 1898, la oficina de patentes de Estados Unidos, dentro de los comunicados que hizo, dijeron un agente que entiendo que le despidieron o que si hoy siguiera vivo le ahorcarían, dijo, todo lo que se podía inventar ya está inventado. En 1898, en un momento, o sea, en un año donde no existía ni Facebook ni los móviles. O sea, ¿quién podía pensar que ya está todo inventado? Pues dijeron, ya está todo inventado. Evidentemente se demostró que no, pero hoy se sigue demostrando. Y con un ejemplo muy sencillo, que es que el 50% de trabajos, de puestos de trabajo, o sea, perdón, de cargos, no de puestos en el número de personas, sino de cargos que hay hoy, hace 10 años no existían. El community manager, hace 10 años no existía. Pues hay más, que es la mitad de los cargos que hoy tenemos, hace 10 años no tenían sentido. Esto, y aquí ya entra mi lógica, Pau García Mila, que igual me equivoco, si en 10 años esto se mantiene y el 50% de los cargos que hay dentro de 10 años hoy no existen, eso lo multiplicamos por 50 años y es que no hay nada. Y hay un 4 o un 5% de los puestos de trabajo que habrá dentro de cuando seamos bastante más mayores que existirán entonces. Con lo cual, hay que irse renovando. Antes había puestos que hoy hacen máquinas y hoy hay puestos que seguramente en el futuro harán máquinas. Si todo lo hacen máquinas, apaga unos porque al final no tendremos trabajo. Pero realmente cada vez vamos renovándonos. Y esto, a mí, personalmente, cuando lo imagino, me lleva a plantearme que es que si algo ha cambiado en todo este tiempo, es que nos hemos democratizado. Y las ideas también. Mientras que antes las grandes empresas tenían un grupo de algo como genios, que eran como 10 personas, en una empresa podía haber 20.000 empleados, que era el departamento de I más D, que eran las 10 personas que tenían las ideas. Un poco como Minority Report, ¿sabéis? Esos que están estirados, llenos de agua, con los cables en la cabeza. Yo me imagino así los departamentos de I más D de las grandes empresas, con 10 personas estiradas, con todo lleno de agua, desnudos, con cables en la cabeza, teniendo las ideas que cambiaran el mundo. Hace unos pocos años alguien pensó que igual, y seguramente se rieron de él en ese momento, que igual la gente que no era tan gurú y no era tan genio podía tener ideas que ayudaran a la propia empresa. Incluso alguien dijo, es más, puede que tengan conciencia de empresa y acaben regalando estas ideas. No era catalán. Seguramente si no habría dicho, vamos a negociarlo. Entonces, esto hizo que muchas grandes empresas empezaran a decirle a toda la plantilla, si alguien tiene una idea que pueda mejorar la empresa, que lo diga. Primero era por email, cuando hubo avalanchas, hicieron sistemas y plataformas de brainstorming y ideas, y que se votan como un meneame de ideas que tienen muchas empresas y demás. A mí me gusta solamente explicar dos ejemplos, que creo que al final cuentan esto. Uno es de BMW, de la fábrica de coches, y el otro es una empresa que fabricaba oro. En el caso de BMW, a mí me parece muy gracioso, porque esto se hizo, y BMW fue la primera empresa grande en Alemania que fomentó que todo el mundo tuviera ideas en el 97. ¿Qué pasaba en el 97? Que se dio una casualidad, que es que pidieron ideas para mejorar los coches, y cuando comprobaron algo se dieron cuenta de que una de las mejores ideas que nadie había tenido que se aplicó en los coches a partir de 2003, es el momento entre que tienes la idea y se va aplicando en BMW, parece que no es exactamente de semanas, fue en cómo suavizar el cambio de marchas. No he tenido nunca la oportunidad de conducir un BMW del 98, pero se ve que tienes que hacer un, o sea, que es especial para Nadals, que tiene un brazo mucho más cachas que el otro, entonces no es de lo que os pensáis, es que realmente los que tenéis un brazo más cachas que el otro es porque seguramente conducís un BMW antiguo. Entonces, ¿por qué se preguntaron si era tan obvio? ¿Por qué nadie se dio cuenta antes de que iban tan duros? Casualidad o no, las 11 personas del departamento de E-Master de BMW conducían un coche automático, entonces en su vida habían cambiado las marchas de su coche porque al final tenían BMWs automáticos. Pero una persona sí que los cambiaba y fue la que sugiere la idea. Era la persona que se encargaba de probar todos los BMWs que salían de una fábrica, es decir, que te daba los 10 kilómetros la misma vuelta todos los días que tenía que probar todas las marchas unas cuantas veces. ¿Es que pasaba? Se pasaba al día, cada día tenía que probar 50 coches, cada día tenía que probar y estrenar que no estaba ni un poco dado, o sea, estrenar 50 cambios de marchas. Tenía que tener un brazo determinado. Pero este hombre dijo, oye, igual yo me he montado aquí un sistema súper cutre con una bola de tenis y hay una foto de esto y un poco de algodón y tal. Le hicieron caso. No sé si se forró o no se forró, pero a partir del 2003 estos coches van con un cambio de marchas. Incluso hubo un anuncio que creo que aquí no llegó, que ilustra todo esto, que fue uno de los principales argumentos de venta de los nuevos BMWs, que se veía una persona cambiando de marcha con un dedo. Tampoco he probado un BMW después de 2003, aunque dudo que esto sea verdad, pero aún y así la idea de cambiar era un poco hemos por fin suavizado esto que todos nos pedíais. Al final salió de una idea de una persona. El segundo ejemplo es Estados Unidos, es una empresa que ahí los nombres son originales, se llama Gold Masters, se dedican a buscar oro. O sea, es así de cutre y de fácil. Era una de las principales empresas hasta 2003 que tenía muchos terrenos a extraer oro de sus minas. En 2003 estaban en bolsa, empezó a caer, a caer, hubo el rumor de que se les estaba acabando el oro, era cierto. Todos estuvieron muy, muy, muy mal. Evidentemente lo más valioso que tenían eran sus datos. Saber dónde podían extraer oro. Los computaban y pensaban de dónde estaría la siguiente mina. ¿Qué pasa? Cuando metes un agujero de 300 metros, te caces el dinero, las máquinas y no hay oro, nadie se ríe. O sea, has perdido un montón de dinero calculable. Entonces, apuntar dónde meter el agujero era lo más complicado, como en general en la vida diría. Entonces, ¿qué pasaba? Que en todo esto, cuando estuvieron a punto de quebrar, alguien tuvo una idea. Que es, vamos a abrir al mundo nuestro problema. Y publicaron, mira, vamos a publicar todos los mapas cartográficos y toda la información que tenemos de todos los terrenos que poseemos a todo el mundo. Total, si alguien encuentra oro, no lo va a poder sacar porque el terreno es nuestro. Hay una fantástica valla de 3 metros electrificados, o sea, que no os acerquéis. Pero, si alguien nos dice una X, aquí, con un argumento válido, que no sea ir con el palito ese, y realmente hay oro, le daremos un 3%, no del beneficio, sino de... Y aquí hay una fórmula. Al final eran como 50 o 60 mil dólares al cabo de un año. Todo el mundo. Entonces, muchas universidades que tenían, pues, los centros de geografía empezaron a analizar terrenos. Eran hectáreas y hectáreas en muchos países distintos. Mucha gente encontró una de estas minas y ganó dinero. Pero, echa la ley, echa la trampa. Hubo unos estudiantes de una... Los alemanes se ven que son muy listos. De la Universidad de Múnich, que dijeron, vale, tenemos un súper ordenador aquí al lado, pero alquilarlo durante media hora vale 6 mil dólares. Vamos a hacer una apuesta. Es como ir a jugar al póker con uno que sabe mucho. Vamos a intentarlo. Se hicieron un script, probaron, meteron todos los datos, lo alquilaron durante media hora. 6 mil dólares o 6 mil euros. Se ve que los primeros minutos no funcionó. O sea, todos está toda la clase mirando al tío que estaba programando, pidiendo perdón, y cada minuto que pasaba están perdiendo como 500 euros. Entonces, había mucha presión. Al final lo arregló, ejecutó y funcionó. Salieron con 9x para el terreno. Siete tenían oro. Ganaron como 500 mil euros con la tontería de poner X en un mapa. Y la gracia es que eran estudiantes que tenían nuestra edad y pensaron, vamos a intentarlo. La diferencia es que yo ni de coña me habría atrevido a ir a mi padre y decirle, dame 6 mil euros, que creo que puedo encontrar oro. Pues se habría reído de mí. Entonces, esto es un poco el cambio de mentalidad. Y si retrocedo, y no sé cuánto tiempo llevo, vale, bien. Si retrocedo y me pregunto, ¿por qué pasa esto aquí? ¿Por qué esta mentalidad a veces no nos sale de, oye, igual sí que podemos montar cosas que funcionen? He encontrado, creo, una serie de razones en estos cinco años que intento creer que son igual, que tienen un peso. Una de ellas, y perdón si alguien la ha oído alguna vez, porque intento no repetirla mucho, pero al final acaba en YouTube, es un tema relacionado con la limonada. O sea, y me centro mucho en esto, que es, en otros países, en Estados Unidos de las películas, pero hay más, tú vas por la calle, en ciertos barrios chulos de Los Ángeles y tal, en medio de, no sé, de... el Bronx, quizás no hay un niño vendiendo limonada, pero quizás sí. Hay ciertos barrios donde es muy común ver a niños compuestos de limonada. Dile limonada, dile a lo que sea, pero que venden cosas. Esto no es de las películas, o sea, yo lo he visto, existe y es algo muy normal. En primer momento te da un poco de yuyu, pagar y que igual venga un policía y te detenga, o que no sea limonada. Entonces, pagas, bebes y es limonada, y además está bastante buena. Entonces, existe. Y la gente ves que se para y compra, como que se compra un hot dog en Nueva York, le compra limonada al niño. Yo aquí, en España, nunca he visto un niño vendiendo limonada, excepto en algunos pueblos donde montan la semana, donde los niños recolectan dinero para el viaje de fin de curso, pero son muchos, juntos, y muy industrializado, con muy cadena de montaje de limonada de niños, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Y si me pregunto el por qué, me doy cuenta de que si un niño coge y se va, ya no digo en medio de la castellana, porque ahí sería un poco raro vender limonada en toda la contaminación, tendrías que apartar el humo para bebértela, pero, o aquí, en Valencia, también hay calles de estas. En Barcelona, de hecho, está bastante limpio todo, pero la cosa es que si hablamos de un barrio así más o menos chulito y tal, de Madrid, pues me imagino al niño que monta el puesto, sería tal vergüenza para el barrio que irían la gente a llamar a la puerta y decir, oye, pobres, sí que están mal sus padres que tienen que poner al niño a vender limonada en la calle, mira si afecta la crisis, irán a ver si pueden hacer algo. O sea, los padres serían una vergüenza que su hijo vendiera limonada en la calle, sería como un acto de debilidad. Con lo cual, como alternativa de que el niño se ponga a vender limonada y gane su dinero, España creó la paga. Que viene a ser que el niño de 13 años tiene, por decreto ley, derecho a 10 euros a la semana. Entonces, los niños aprenden economía, porque acaban negociando con sus padres la paga, acaban defendiendo que el precio de la vida ha subido, que su paga tiene que aumentar en un 3%, que la inflación, acaban dando lecciones de economía negociando la paga. ¿Esto qué pasa? Que dado que no vendemos limonada, al final, claro, el niño que vende limonada se pone con 9 años y piensan, muchos piensan en el EBITDA, en el stock, necesito 7 limones, en pedir un préstamo a su padre, necesito 7 limones, me vas a devolver 7,5 limones, porque esto ahí hay unos días, acaba generando, no sabe por qué, de dónde salen estos conceptos, pero tiene muchas ideas en la cabeza. Esto cuesta ganar dinero y yo no voy a poder vender limonada si no tengo agua, limones, azúcar y qué más se necesita. Y un cacherulo y un de balantal, pues vale, pues este esto, pero se lo va a plantear. Aquí hay otra alternativa, que es yo tengo la paga hasta que cumplo 18 años, cuando tengo 18 años, tengo la paga y además me dan un coche, que es el premio de haber cumplido 18 años. Entonces, con 21, lo que estoy negociando con mis padres ya es, ya no es, ya me regalaste el coche, pero por favor déjame el tuyo, que para irme a una discoteca mola más el 4x4 que en el coche, que es un solo un golf, lo que me compraste papá, ya te podrías haber estirado un poco más. Entonces, nos vamos y hay otras mentalidades que cambian mucho. En Brasil, por ejemplo, el coche que se compran los jóvenes suele ser por valores sociales, es decir, lo automático, es comprártelo cuando llevas 2-3 años trabajando y empiezas a ganar dinero. O sea, te compras el coche cuando te empieza a ir bien con el primer trabajo, igual pides un crédito, pero es como la recompensa. Si en Brasil, en un barrio normal, un padre le compra un coche a su hijo es una vergüenza, porque lo que ha hecho es algo malo contra él. Ha hecho que no se quiera esforzar o ha dado por sentado que nunca ganara dinero. Igual, mentira siempre el niño. Bueno, aquí también, pero puede dar razones, pero mentira siempre y dirá, no, no, esto me lo compra Dios, que estoy ganando mucho dinero, porque no se atreverá a reconocer que su padre se lo ha regalado. Aquí cogen, mira, mi padre me ha bajado el suyo y a ver así como corre. Entonces, claro, cambia mucho. Si nos ponen una multa, ni se entera. Claro, cambia mucho la mentalidad. Y parece una tontería, pero el cómo, desde pequeño, si yo recibí la información, todos hemos recibido la información, hace que con 19 años todo lo que yo quise hacer en la vida era como, hace radio, o sea, me gusta hablar. Y yo pensaba, haré un programa y que me dejen en paz. Entonces, busco atrás y la culpa la tiene el no haber vendido limonada, yo creo, cuando era pequeño. Yo tengo un amigo que tiene un socio de AIS, tiene una alternativa a esto, él tiene tres hijos, se monta un sistema, que es cómo fomento con mis hijos, que tienen cinco años, el que entiende la economía del país sin meterlos a vender limonada porque me da vergüenza que los vecinos vengan, o que venga un policía y le pegue por estar en medio de la calle vendiendo limonada, que esto parece ser que es más habitual de lo que nos pensamos, pero da igual. Entonces, ¿qué hace? Tienen una hucha y, pues, al cerdito, donde ponen dinero, lo que se inventó fue, oye, en vez de irte dando siete euros a la semana, que se los estábamos, los pondremos en una hucha. Y esa hucha estará sujeta al cómo cotiza telefónica en el IBEX 35, por ejemplo, cualquier otra empresa, ¿vale? El niño, esto no lo sabe, no tiene ni idea de lo que esté telefónica ni el IBEX, pero aunque no sabe exactamente este dato, ve cómo va subiendo y bajando. O sea, dice, papá, ayer tenía 100 euros y hoy tengo 97. Entonces, no entiende por qué, pero es que telefónica ha bajado un 3%. Incluso algún día se pone contento, mira, hoy el cerdito me ha dado 3 euros más de los que tocaban. Entonces, esto está bien porque va aprendiendo cosas. Lo más importante, lo interesante es que a veces Paul coge y dice, mira, viene el niño llorando y me dice, papá, que solo hay 4 euros. Y dice, oh, crack del 29, hijo. Entonces, aquí va enseñando conceptos nuevos de cómo o incluso quiere sacar todo el dinero y le da un euro. No, que lo quiero todo. Mañana voy a buscar otro. ¿Cómo? Y el corralito. Te voy a dar un euro por día hasta que lo hacies. Al niño no es tonto. Se compra otro cerdito, euro que le da, euro que lo meta allí. Entonces, yo le digo a Paul, como tenga el otro lleno y le digas nacionalización de bancos o vuelve a empezar todo el euro al día, el niño se volverá un anarquista, mandará al cerdito a la mierda y tú nunca más volverás a saber nada de él. Pero aún así, esta parece una tontería, pero esta manera de inculcar ideas desde pequeños a mí me parece útil. Entonces, yo, si tuviera que tener un hijo ahora, que no es el caso, usaría este tipo de cosas. Sobre todo, transmitir un mensaje, que es que las cosas no son gratis. Y yo me lo creía. O sea, yo siempre defiendo la actitud catalana en muchos aspectos, que es buena. Que si algo puede valer 126 euros con 50, que nadie ponga 127 euros para dejarlo bonito. Es decir, yo cuando, entre yo y lo que yo quería montar, había un montón de barreras. Una buena manera de empezar un proyecto es decir, aquí estoy yo. Ahí está tener la mayor cadena de lados del mundo. Hay una serie de pasos, pero vamos a explotar la idea porque no hay un curso de cómo tener la mayor cadena de lados del mundo. Si exploto la idea de éxito que tengo en 10 pequeñas ideas, ¿qué problemas tengo entre yo y eso? Hay una serie de barreras. La primera, necesito una empresa, necesito saber algo de lados, necesito material para empezar, necesito ubicaciones para las mil primeras franquicias. Al final un día no me doy cuenta y lo tengo. He visto conferencias de Isaac Andik, donde habla de Mango, es el fundador de Mango, con un tono que a veces, bueno, igual choca, pero él decía, yo no quería tener una tienda de ropa, yo quería tener 3.000 tiendas de ropa. Porque ya hay mucha gente que tiene una tienda de ropa. Él lo decía y él se lo creyó. Esto tienes que ser un poco, los tienes que tener muy buen puesto para decir desde el día uno, quiero tener 3.000 tiendas de ropa. La gente seguramente le dijo, estás loco. No sé si está loco o no, pero las 3.000 las tiene y creo que va por 5.000 y pico. Entonces, todo esto, explotando el problema en 10 partes, nos lleva a plantearnos, ¿tan difícil es hacer esto? Si yo quiero tener la mayor cadena de lados del mundo, quizás el primer paso es montar una empresa. Y hablando de la actitud catalana, en nuestro caso fue, queremos montar una empresa. Alguien nos dijo, necesitaréis 3.000 euros como mínimo. Dijimos, vale, ¿qué sabemos hacer? Tenemos que ganar 3.000 euros. Solución uno, ir a mi padre. 3.000 euros, descartado. Por muchas razones. Porque él se imaginaba que nos iba bien en la universidad y ya nos habían echado. Entonces, al final, tenemos que simular que... Ellos triunfó porque nos marchábamos cada día a las 8 en nuestra casa, nos metíamos en un zulo, porque no tenía ventanas para que no nos viera la gente del pueblo, hasta las 7 de la tarde, que era cuando teníamos que llegábamos a casa. Durante todas esas horas teníamos que hacer algo, mientras pensábamos cómo contarles a nuestros padres que nos habían echado de la carrera. Entonces, pedirle 3.000 euros no era opción. Luego pensé que si no le decía esto, durante 3 años cogía los 1.000 euros de la matrícula que no me podía usar porque me habían echado. Al final pensé que era muy ruin. Lo hicimos más fácil. Vamos a poner una lista de todas las cosas que sabemos hacer. Venga, arreglar bicis. Yo sé arreglar una bici. Muñir vacas. ¿Quién sabe muñir una vaca de aquí? Seguís de ciudad, ¿eh? ¿Nadie? Ah, bueno, molas, tío. Yo también. ¿Lo haces a menudo? Yo tampoco, ¿eh? Yo tampoco. Hace ya tiempo que lo estoy. Entonces, hostia. Entonces, lo quitamos esto de la lista, ¿eh? Arreglar ordenadores, hacer páginas web, diseñar logos, montar infraestructuras de metal muy grandes. Cuando ya lo teníamos todo, buscamos el precio por hora que se pagaba por hacer estas cosas, tirando a la baja. Y lo ordenamos inversamente. Dijimos, vale, por arreglar una bici nos van a pagar 3 euros la hora, 4 euros la hora, 5 euros la hora. Por hacer una web nos pagarán, no mucho más, está muy mal el tema, pero igual 11. Por diseñar un logo igual 17. Vamos a diseñar logos y hacer webs. Así de tonto, meter en un Excel, ordenar, puf, puf. Y se ordenó y dijo, pues ya está, las tres primeras es lo que haremos. Si uno de los dos llega a ser abogado, hacernos notarios, 7, ya está, entonces habríamos ido a por esa. Pero como no, podemos hacer estas cosas. Y así empezamos a, nos fuimos a una empresa, ofrecimos hacerle una web, dijo que sí. Le dijimos, vale, 7.000 euros. Nos dijo, tengo 100 euros. Digo, aceptamos 100 euros. Entonces hicimos a ver por 100 euros. Trabajamos un mes y medio por esos 100 euros. Bien. Así que al cabo de un año habíamos juntado los 3.000 euros. Claro, los habíamos juntado cobrando en negro. Porque qué manera había si no teníamos dinero para montar una empresa. Esto es una paradoja de nuestro país, que si no tienes dinero para montar una empresa, no puedes estar en una empresa. No puedes facturar. Con lo cual no puedes conseguir dinero para hacer una empresa. Entonces al final, es que yo no entiendo cómo hablamos de problemas de economía. Es que la gente legalmente no. Entonces juntamos 3.000 euros. Yo me imaginaba, si algún día mi padre hable el cazón de los calzoncillos y ve 2.500, le cuente lo que le cuente, nunca me va a creer. Se va a pensar que es algo mucho más chungo de que estamos montando webs. Entonces, un día juntamos 3.000 euros y miramos, un gestor nos va a montar la empresa por 1.000 euros. Pero si sumamos el precio, los trámites oficiales que hay que hacer, da 192 euros. Entre 192 y 1.000 hay un trecho. Actitud catalana, vamos a montarnos a nosotros. Es como sacar ese carácter de conducir por libre, todo por libre. Así que cogimos, nos fuimos a la oficina, a la agencia tributaria española, a la sede en Barcelona, dijimos, coges el turno, te esperas una hora, queremos montar una empresa. Todo el mundo con traje, eran los gestores, que iban a montar 10 empresas. Marquí un bañador, yo con el pelo azul. Entonces, no, hola, queremos montar una empresa. Y el tío, perdona. Yo con esa cara de, llevo 30 años haciendo un trabajo que no me gusta y hoy llevo 3 horas haciendo un trabajo que no me gusta y quiero irme ya. Entonces, dijo, ah, lleváis todo, no sé, y no, no, es que no sé lo que tenemos que rellenar. Y el tío iba, y iba soplando, no se veía así de fuerte, pero yo adentro de mí, oye, ¿y me puedes ayudar? Yo tranquilo, ¿eh? Digo, ¿qué queréis? Empresa, sociedad limitada o anónima. Yo le pregunté, ¿cuál es la diferencia? Entonces ya, ya casi explota el hombre. Se pensó que era, iba en broma, dijo, mira, ¿cuánto dinero tenéis? ¿Cuántos sois? 2, 3.000 euros, coge sociedad limitada, rellenada de esto y esto y esto, para mañana me lo traéis. Lo traímos, lo trajimos, montamos una sociedad, nos costó 197 euros. Al cabo de tres meses nos pusieron la primera multa por no haber declarado el IVA. Si algún día montáis una empresa, sepáis que aunque el IVA sea cero, hay que declararlo. Yo apliqué la lógica y dije, si no hemos hecho ninguna factura, no vamos a hacer declaración de IVA, porque es cero. Pues no, multa. Afortunadamente la multa tiene un multiplicador por lo que has tenido que pagar, que era por cero. Pero aún así, una parte fija, que son unos cabrones, que la parte fija existe, será como 300 euros de multa. Mira, la primera multa nos ha costado más que montar la empresa. Bien, esto es España, fantástico. Me gusta porque te aplaudo cuando hablo de que facturamos en negro, de España, es una mierda, por eso al final acabo. Entonces, ¿qué hicimos? Buscamos un gestor. Y a partir de aquí, igual con la marca registrada, siempre que nos lo podíamos hacer nosotros mismos, bajo la excusa de así aprenderemos a montar una empresa, era mentira. No teníamos ganas de rellenar formularios, era vamos a ahorrarnos 800 euros. Y funcionó. De tal manera que con 3.000 euros durante 5 años, el capital social hace un año, de años, donde trabajaban 32 personas, hoy son 40, era de 3.000 euros de capital social, con lo cual la empresa vivía al día. Al final de año no declaraba beneficio. No solo porque así no pagas más impuestos, sino porque además no tenía. No es que un día viviésemos en plan potín o parecido, sino que realmente no había. Y si hubiese nunca lo diría durante nadie. O sea, realmente no había. Entonces, claro, entró la primera demanda de inversión y cuando los inversores vieron que el capital social de una empresa ya ha 4 años funcionando, además con números negros, vio que era 3.000 euros y se quedó de lado. Dijo, oye, vamos a volver a hablarlo. Fortunadamente ya estamos para firmar. Dijo, mira, da igual, va. Y firmaron. Esto, a mí, y entrando, no sé muy así, bien de tiempo, me lleva al tercer bloque, que es cómo cuando nosotros queremos comernos el mundo nos afecta imaginar a la gente que va a usar nuestro producto. Yo siempre he dicho que nadie es perfecto. Entonces, mucha gente cuando quiere tener una idea se imagina a otros usando su producto y no a él mismo. Yo cuando quería empezar proyectos en internet me daba cuenta de que mis hermanas mayores tienen 11 y 12 años más que yo tenían amigas. Claro, con 15 años solo piensas en las amigas de 25 de tu hermana. Es un poco lo que te viene a la cabeza, ¿vale? Yo pensaba en empezar proyectos en internet donde el target era todas las amigas de mis hermanas que vinieran a casa, lo probaran, me felicitaran, dijeran, ay, qué mono, todo esto nunca pasaba, siempre fracasaban. Hasta el día que dijimos, vale, aceptémoslo. O sea, tienen novios que nos sacan 15 años, no vamos a hacer nada. Entonces dijimos, vamos a montar algo para nosotros. Y el día que decidimos hacer algo útil para nosotros empezó a funcionar. Pero nos preguntamos qué problemas teníamos. Y cuando nos lo preguntamos, mucha gente nos dijo, no tiene sentido esta idea porque yo hoy no la usaría. Nosotros sí, porque éramos más frikis. Tecnológicamente usábamos cosas que ellos usarían al cabo de dos años. Esto nos pasa a la mayoría que estamos en Campus Party. Hoy usamos cosas que nuestros padres usarán dentro de un año y medio. Y nos lo encontrarán como, mira qué cosa más chula me comprará. Y dirás, papá, ¿te acuerdas? Hace dos años cuando te habla del Angry Birds es lo que estás usando tú ahora. Estarás super viciado con los pajaritos y los pollitos y los cerditos. Esto pasará dentro de dos años. Esto me lleva a... Y creo que tengo... ¿Por qué ellos tienen el volumen más alto que yo? ¿Puedo? Perdón, es que me molesta, ¿eh? No, es broma, es broma, era una broma. Entonces, esto me lleva a intentar demostrarlo. Siempre lo he hecho con gente mucho más mayor, pero creo que aquí funcionará igual. Que es con una pregunta. Yo os doy dos opciones. Una es... No, y pensároslo en serio, ¿eh? No, volver a usar internet nunca más. Ni el móvil. O sea, volver... Nosotros somos jóvenes. Antes del móvil, pues supongo que había otra vida donde la gente se pasaba notas. En un restaurante te venía alguien con un post-it. Te ponía... Te están llamando y te ibas y respondías. Localización y todo esto. Ni iPhone, ni internet en el móvil, ni internet en general. O que os corten el dedo pequeño del pie. No se ve. Andaréis un poco mal, pero no se ve. Es decir, opción uno, no usar internet nunca más. Renunciar a internet. A partir de ahora, opción dos, que os corten el dedo. Mi pregunta es, ¿quién elegiría no usar internet nunca más? Mola. ¿Quién elegiría que le cortas el dedo pequeño del pie? Vale. ¿Y el pequeño de la mano izquierda? Y algunos más también. Es una cara de súper enganchado si yo soy el primero. Pero esto es una tontería, pero va en serio. O sea, hoy en día, y si nos lo plantamos en serio, nadie renunciaría a una parte de su vida como internet por perder algo que tampoco se ve mucho y que no le damos una... Internet hace 10 años no era nada. O sea, hace 5 años la misma pregunta, nadie se habría renunciado a su precioso dedo meñique. Que el pequeño es el meñique, ¿no? El dedo pequeño. Hoy es esto. Si preguntamos lo mismo dentro de 5 años, si os pregunto entre renunciar a la geolocalización por Bluetooth de personas cercanas que se llama Coritel, que es un patrocinador, o el dedo pequeño, seguro que todo el mundo elige el segundo dedo porque el primero ya lo... De hecho, tengo unas tijeras aquí y cuando acabe voy a acordar de... Y seguramente la gente estará dispuesta a renunciar a estas cosas para no perder cosas que hoy no existen y estas cosas a mí me gusta defender que las podemos crear nosotros y que no es broma que si al final es un cambio de mentalidad que es un coñazo hablar de fuga de cerebro es mentira, te vas a la NASA y te hablan en español porque hay un español y hay un chino y hay un americano es como el chiste ese. Entonces, realmente hay gente y ¿por qué no estás ahí? Porque es que en Murcia me pagaban menos que en la NASA. 300.000 dólares es menos que 1.000 euros al mes cobrando bien. Claro, ¿qué pasa? Que aquí hay muy buenas ideas el problema que hay mucha gente que tiene un montón de dinero que cuando ve una buena idea aquí dice mira, una buena idea de más barata y puede ser peor porque si hoy una empresa francesa se pone delante de lo que hacemos nosotros hacemos páginas web y tiene que escoger que una empresa española le haga una página web o que una empresa griega le haga una página web elegir a la española porque cerrará los ojos y se imaginarán a los griegos matándose entre ellos como Matrix, balas, gas lacrimógeno, país rescatado por la Unión Europea, crisis. Bien, mañana no rescata la Unión Europea. Si entra un año la misma empresa tiene que escoger entre encargar la uva a una empresa española o a una empresa de Rumanía que son los países más pobres de la Unión Europea sin lugar a dudas se van a encargar a Rumanía pero están jodidos, son pobres pero es que están bien o sea, no van ni muy arriba ni muy abajo. España todavía está en qué? Que se están matando por las calles. Parece una tontería pero estamos en un país donde alguien todavía tiene la mentalidad de que somos muy grandes cuando la realidad es que podemos ir a mal. Con lo cual, ahora es el momento que todavía no nos han rescatado de intentar ofrecer cosas. De decir, vale, no estamos tan bien como Alemania pero cada vez tengo la voz peor igual para hablar en un momento pero aún y así podemos hacer cosas. El primer paso es creérselo porque dado que el entorno será tan negativo dado que en el caso de que funcione habrá tantos emails de odio de eres un imbécil ¿y por qué? Porque yo lo digo vale, vale yo tuve la idea de ellos antes que tú antes de que tú nacieras vale pues al menos vamos a creer eso nosotros mismos yo cuando tenía 17 años como buen 17 añero jugaba al jalo por internet era un viciado cada vez que me mataban que no era muy habitual alguien jugó al jalo por aquí o ha jugado o se mataba a todos que lo sepáis todos los sites de internet yo os he matado a todos cada vez que me mataban yo pensaba ah pero vosotros no tenéis un sistema operativo web que yo tengo un proyecto que se va a comer el mundo o sea realmente y parece una tontería pero realmente es muy importante que la persona que más se crea el proyecto seamos nosotros a mí Dropbox Media muy bien pero no lo uso hasta que ellos tengan un sincronizador y si no lo tienen no lo quieren ver o sea si no nos lo creemos nosotros nadie se lo va a creer y esto es muy importante el principal usuario de todo lo que hagamos debemos ser nosotros o sea si yo no entraría en una web que hago para un ayuntamiento mejor no empezar la página web y nadie entra en una web de un ayuntamiento con lo cual si yo me pregunto ¿cómo? ¿en qué tipo de web de ayuntamiento entraría yo? y me consigo responder y hago esa web seguramente mis amigos de mi edad acabarán entrando con lo cual con esta sencilla pregunta ¿cómo conseguir que alguien de 24 años entre a una web de un ayuntamiento que la definición el título ya es esta web es un coñazo conseguiremos cambiar el título a esta web puede ser útil o interesante lo que sea y finalmente poner finalmente tengo 10 slides más pero el tiempo no da vale finalmente un ejemplo más que es para ilustrar todo esto hay un momento en que yo me encontré hablamos de éxito y de fracaso entonces me gustaría contaros un momento de éxito de Ayos que normalmente no cuento y un momento de fracaso de una gran empresa con la que yo trabajaba y trabajo nosotros entramos en un proyecto de I más D muy grande financiado por el gobierno de España por la Unión Europea éramos 10 empresas eran 4 millones de euros nosotros teníamos como 170.000 que ya está muy bien pero claro había empresas con un millón entonces éramos los más pequeños también estos 170.000 para nosotros representaban mucho más que para la gran empresa ese millón pero bueno entonces teníamos poca voz habían reuniones donde había un telefonillo en Barcelona y estábamos conectados desde 7 ciudades la reunión súper formal porque dado que era tanto dinero metían al gerente de la empresa o de la sección gente importante entonces esa gran empresa que no puedo mencionar dijo he encargado a mi departamento de I más D y de marketing que tiene como 5.000 personas trabajando que busquen un nombre para el proyecto era de Cloud Computing de la nube y por fin lo tienen y entonces nos le dio un texto después de mucho pensar esto al cabo de dos meses de empezar después de un presupuesto creo que no sé 15.000 euros en una empresa de naming nos hemos pensado que el mejor nombre de este proyecto es Nuba mierda ahora podéis pensar quién es la empresa Nuba y aplaudieron y tal desde el teléfono y yo sabía como aplausos éramos 6 personas eran pocos aplausos felicidades tal tal yo por primera vez decidí hablar y ya pulsé y vieron a ellos y yo pensé seguro pensaron qué va a decir este y dije perdonad tengo un comentario ¿quién eres? Pau de Aios adelante quizás me equivoco pero creo que Nuba es un anillo vaginal es como un anticonceptivo y hubo un silencio hubo un silencio de 3 minutos hasta que alguien de la gran empresa dijo correcto Nuba Ring factura en el Nasdaq 3.000 millones de euros en facturación tenemos que volver a empezar yo probablemente era la única persona porque los demás tenían 40 años y solo pensaban en tener hijos que sabía que había un producto anticonceptivo que se llama Nuba Ring evidentemente por un amigo de un amigo que tenía una novia entonces claro tanto departamento de marketing y demás si nos llegan a mandar un email con las propuestas yo habré dicho cuidado que es solo de cloud computing no de que te venga una regla o sea vigilamos vigilemos que esto es un poco pero no tiraron por el departamento los 15.000 euros del proyecto y para mi fue uno de los fracasos más curiosos ¿sabéis por qué? en todas las reuniones que han habido durante estos 3 años en este proyecto yo entro tú eres el del anillo vaginal y digo no no por Dios entonces este es el momento de fracaso y para acabar solamente un momento de éxito que mucha gente siempre me preguntaba para mi cuando habéis tenido éxito dicen ahora que habéis cerrado la ronda de 2 millones de euros o cuando superamos o cuantas personas no para mi hay un momento que duró 5 minutos que fue cuando IOS tuvo más éxito que me gustaría compartirlo con vosotros yo estaba en un viaje a Estados Unidos en unas conferencias yo era asistente entonces Microsoft estaba haciendo una conferencia presentando un producto de cloud computing y me había inscrito como Power C.M. o sea nombre no IOS ni nada y era asistente estaba ahí sentado iba hablando de cloud computing era una señora la directora de no sé qué no sé cuántos esos cargos super largos que no entiendes alguien importante iba pasando slides y llegó un momento y yo está eso que prestas más o menos atención 50% 50% a tu Facebook que tienes entonces vas mirando y vas mirando porque no es la más interesante de todas las conferencias y de repente miro y digo eso me suena digo coño y veo una slide toda de IOS digo mira esta señora dedicó como 3 minutos a hablar a comparar su producto con IOS era lo único con lo que se comparaba en toda la hora de conferencia se comparó con un producto la mala noticia es que tenía razón lo suyo era mucho mejor en potencia precio velocidad o sea estábamos muy jodidos o sea la mala noticia es que fui comprobando y dije vale esto es fatal o sea tenemos que cerrar mañana pero la buena noticia es que durante un momento dije hostia para levantarte y decir mira y además vivo en Barcelona no en Palo Alto y todo bien y guay y se está muy bien además hay playa y te puedes bañar sin tiburones esto para mí fue quizás el momento de más éxito que yo he sentido que teníais pero durante 3 minutos la audiencia era mía no suya durante 3 minutos habíamos cabreado tanto alguien de Microsoft no sé quién es que dijo compárate con IOS antes de que alguien te lo pregunte entonces el único producto en el que se comparó fue IOS yo evidentemente levanté la mano cuando había acabado dije tengo una puntualización de los 17 puntos creo que hay uno en el que IOS que me suena un poco gana y él me respondió que no yo me cago en la leche me voy con el puto portátil a demostrártelo pero te juro que sí pero da igual aquí acabó pero durante todo esto para mí y después escribí un email a toda la gente de IOS que era bueno y malo era Microsoft se compara con nosotros empezaba estamos muy jodidos tienen razón en todo es brutal lo que van a sacar pero se comparan con nosotros o sea al menos les cabreamos suficiente y al menos saben que existimos segundo punto tenemos que agujar ideas de cómo presentan a IOS porque mola mucho su manera de presentar a IOS incluso cuando quieren que luzca peor de su producto entonces en general quizás cuando empezamos una idea lo más importante es definir cuándo tendrá éxito cuándo habrá fracasado porque igual que a veces ya ha tenido éxito y no nos damos cuenta y esperamos que llegue algo pero ya ha tenido éxito por el otro lado igual llevamos tres días haciendo un masaje cardíaco a una cosa que está más tiesa que no o sea dale que dale que no no hay un momento en anatomía que lo enseñan que hay un momento que se para y dices un minuto más y dices no ya está enterrado para de repulsar el ataúd ya está ya esto no tiene más sentido entonces estas dos píldoras de información de aterodextra de no fracaso para mí es lo más importante y finalmente dado que me quedan 30 segundos una anécdota que es que el título del libro salió de una frase la frase que más me ha repetido mi padre en los últimos 24 años y cada vez que yo le llamaba y le contaba mira nos han dado un premio los príncipes o ellos tienen no sé cuantos o tal él me decía no has hecho nada en la vida está todo por hacer de ahí todo está por fe en cara y yo bueno pero joder esto está bien no 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 esto es una mierda no has hecho nada sobre todo entiéndelo no has hecho nada está todo por hacer está todo por hacer al final le dediqué el título realmente lo que tenía miedo y yo creo que es importante transmitirlo y con esto acabo es lo que yo llamo o bueno lo que mi padre llama el ¿cómo decirlo? el efecto gemela solsen que es que cuando te va bien muy joven luego acabas cocainómano en fiestas con hijos es un lío entonces para prevenir que esto pase siempre me acaba recordando algo que es que el éxito viene y se va entonces de ahí salió el título de estado por hacer a mí me gusta llamarlo de otras maneras este efecto como el Maculay Culkin también conoce un rato de todo esto es muy malo que nos vaya bien jóvenes pero aún así también es cierto que les da más rabia yo os invitaría a todos los que somos jóvenes los que no los están dando pues este reconsejo no es para vosotros que intentéis romperlo ahora porque si lo conseguís les hará más rabia todavía y los hate mails serán más hate que mail o sea el mail ya verás un demonio de la entrada pero aún así en el fondo os estarán reconociendo mucho más vuestro trabajo y sin más como estoy pasando creo que puedo hacer preguntas y no tengo que volver como Midnick mañana no sé qué entonces gracias pero si tenéis preguntas estoy encantadísimo de responder gracias acepto preguntas morbosas de cualquier tipo de de casi cualquier tipo también puedo no responderlas pero ahora las voy a escuchar me gustaría preguntarte una cosa como yo creo que mucha gente puede tener ideas pero luego las empiezan y no las acaban porque les surgen cosas más importantes o por ejemplo les parecen más más importantes con más prioridad etcétera por ejemplo no sé empiezan algo pero luego tienen la carrera otro trabajo etcétera o sea a ti te ha pasado algo así con alguna idea tuya o simplemente te dedicas enteramente a lo que haces vale o sea realmente yo durante yo durante un montón de tiempo la única razón que teníamos para crear IOS era que no teníamos una idea mejor y esto es cierto pero hubo un tiempo que era tan dura la crítica que nos decían esto nunca puede funcionar que dijimos el día que tengamos una idea que nos parezca un poquito mejor dejamos el proyecto esto dejamos muchos proyectos para empezar IOS pues igual alguno de ellos había funcionado mucho mejor o no entonces esto pasa y la putada es que alguien que diga voy all in los que jugáis a póker all in a una idea y voy con todo claro igual alguien te saca un póker de ases que te cagas y dices pues nada pues me voy a dormir entonces el problema es que muchas veces dado que no se puede meter todo en un proyecto es decir esto triunfará siempre hay que pensar cuando tenga una idea que me parezca mejor lo dejaré todo si mañana sale un proyecto que se le parece mucho que vale mucho dinero te ríes si no te ríes pero yo creo que soy el único ejemplo de que si cualquier excusa de idea de tontería nos le iba a parecer un milímetro mejor que a ellos quizás no estaría aquí o quizás estaría en el auditorio porque habría funcionado mucho más entonces estoy aquí estoy muy feliz de estar aquí pero no sabréis si algo había triunfado más hola Pau hola yo soy Cuarentorra y yo te quiero hacer una pregunta tú que tienes tantos amigos para los cuales has desarrollado tus ideas y te han llevado al triunfo en tu iniciativa ¿por qué crees que hay tan poca tan poca gente que es tan emprendedora como tú habiendo tanto talento en este país ¿qué es lo que le tira para atrás a la gente que a lo mejor no eres la mejor persona para contestar esto porque a ti no te ha tirado pero creo que los amigos son amigos 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 no tengo muchos ya me gustaría tener muchos pero al fin esto es una puntualización la gente te dice ¿cuántos amigos tienes? digo no no está bien la pregunta es ah el talento sí yo 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 creo que está solo que la gente es como que te da vergüenza decirlo a veces cuando te acuerdas de un amigo que no ves hace mucho tiempo en un bar y te pregunta ¿cómo te va? la respuesta me va de puta madre nadie la responde es como si te hiciera como miedo o soy egoísta no no entonces me voy tirando y te dice pues a mí me va súper bien mira he hecho esto estoy arruinado pero soy súper feliz ah pues yo también pero en primera instancia es no me va mal entonces hay como cierta vergüenza a veces a decir voy a hacer esto y ver que te has quedado solo y decir vale y dónde está la gente que había aquí hace un momento pero yo creo que tengo un ejemplo para esto que hace como cuatro semanas de una conferencia en Galicia y antes de la conferencia había cuatro entrevistas para dos radios y dos periódicos de Galicia y los cuatro que fue en diferentes momentos me hicieron la misma pregunta que es ¿por qué crees que en Galicia hay tantos funcionarios y tan pocos emprendedores? entonces perdonadme mi cultura regional española pero no tenía ni puta idea que en Galicia hubiera más funcionarios que en otras comunidades de España si me quedé flipando la primera vez que me lo preguntan dije ¿ah sí? ¿y hay más? que no lo sabes aquí solo hay funcionarios no hay emprendedores vale su opinión debe ser el periódico más radical el siguiente putubumba y digo ¿cuándo? y el tercero y el cuarto entonces yo empecé la conferencia diciendo bueno estoy en tierra de funcionarios y ya me dirán tomates hola funcionarios ¿qué tal? entonces me di cuenta de que no de que si yo tuviera que volver a empezar algo buscaría el sitio donde menos emprendedores hubiese con lo cual el mejor lugar para empezar algo quizás es el sitio donde todo el mundo da por hecho de que tú no puedes ser emprendedor porque aquí nadie es emprendedor lo de Galicia es un comentario pero en España se nos ve así España no innova España lo único que aumenta es la cola del INEM según los otros países en la Unión Europea siempre nos ponen como ejemplo de el paro vale pues no hay mejor lugar que España para empezar cosas porque por poco que vaya bien o haya una historia tendremos mucha más atención yo lo digo egoístamente lo de buena fuente o cosas de este tipo no habrían pasado si hubiera mucha más gente que empezara cosas porque aquí es relativamente fácil ser diferente esto va y viene pero en Estados Unidos mucha gente me dice en Estados Unidos habrías ganado más dinero yo digo quizás no porque es que también es lo normal es que no lo sé pero realmente yo creo que el talento está pero que a veces el miedo de decir igual me da miedo empezar algo lo automático es la ESO el bacherato la carrera el máster o el trabajar en una consultoría crecer consultor junior consultor senior te mueres o te jubilas antes y has tenido suerte pero lo que vamos aumentando la jubilación al final te jubilarás cuando ya la edad de jubilación se fija en el momento que tienes que lavandarte seis veces por la noche para ir a mear bienvenido a la jubilación vale es una historia de vida que me parece muy correcta pero salir de ahí y decir pues yo quiero empezar algo un señor de 80 años hace no mucho me dijo mira era el abuelo de mi chica de ese momento me dijo chaval voy a ser emprendedor a mis 80 años y la que era mi novia se puso a reír dijo abuelo pero como va a ser emprendedor tú te has visto vas con el taca taca y dijo mira niña ha ido una gran lección de sabiduría que es creo lo mejor que saque de esa chica en todo el tiempo es lo que más me ha marcado que fue su respuesta es que era muy era muy mala era muy mala persona ya os contaré si queréis otra necesito una hora para hablar de esto sí que necesito una hora y dos y tres en fin él le dijo mira niña nunca más voy a ser tan joven como soy hoy y me pareció de puta madre dije toma yo estaba muy enamorado dijo ala bueno pero en el fondo pensaba toma después me di cuenta que pensaba toma porque realmente tenía razón ese señor hoy creo que sí que vivo no sé nada pero yo supongo que sí si no verá que he simplado lo de él dirá mira mira caerá un rayo cada vez que hable mal de su neta y estaría más que frito bueno entonces este señor creo que dio en el clavo que es que el talento está y no existe la edad porque igual yo 24 aquí alguien de 17 no porque no se puede entrar en la campus pero igual sí ah sí hay una 15 al cuente ¿qué tal? todo bien este chaval tiene una distribución de Linux entonces no hay mejor edad para empezarla que con 15 años porque nunca será tan joven como lo es hoy y el señor de 80 años nunca más será tan joven como lo es hoy pero mañana será más viejo creo que está claro pero no lo voy a repetir más veces entonces al final es una tontería pensar si eres demasiado viejo demasiado joven o sea tal porque al final por muy rico que seas Billy Gates no se va a poder comprar 5 años de edad entonces yo tengo algo que él no tiene por eso que siempre hay cosas buenas y que luego te dicen uy pero tú eres demasiado joven esto se arregla es la enfermedad que se cura con el tiempo la juventud lo que sea que no te preocupes que estoy en proceso de joder ya está creo que he respondido muchas preguntas en una vale lo siento dice que no respondió lo que me ha preguntado pero es que no tengo una respuesta porque hay si yo creo que sé que hay talento y me encuentro a gente cada día el por qué no empiezan por qué no hay más emprendedores por qué no hay más emprendedores pero es el entorno es que el culpable somos todos si no voy a hablar de culpa que luego me sacan unos titulares culpa si no esto lo has visto una putada en fin culpables somos todos porque cuando viene un amigo mío me dice voy a hacer una aplicación para iPhone y me sale el actitud de decir ala pero esto seguro que existe en Estados Unidos me digo toma ejemplo si en las conferencias dices lo contrario su padre le dirá no sé lo que es un iPhone y su madre le dirá yo uso una aplicación que hace lo mismo cada día si el entorno dice esto vale igual en otro país dirían empiézalo creo que tienes competencia aquí 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 pero lo puedes hacer mejor porque este lo usa y este también es el entorno el culpable de que la gente no empiece cosas en un país donde si algo me va mal soy un fracasado pues todos somos fracasados y el que no ya lo será esto seguro esto seguro con el tiempo el hecho de ser un triunfador es una enfermedad como la juventud ahora sí tengo más anécdotas de abuelos y de mi exnovia si queréis para un rato vale vale pero lo que no tengo es tiempos perdéis cada historia bueno ahora sí gracias y perdonad que me haya pasado aplausos aplausos